Un partido que sacamos adelante y bueno, sirve para afrontar las finales que se vienen para finalizar el torneo y bueno, importante también después de un mal partido que tuvimos el domingo anterior y bueno, era importante para cambiar el ánimo y bueno, seguir laburando, que es lo más importante. Bien, importante eso que destacás, porque fue un duro golpe la goleada de la semana pasada, pero evidentemente el grupo se supo reponer. Sí, sí, son partidos, pero bueno, el grupo asumió responsabilidad y bueno, hoy había que dar otra imagen y bueno, creo que se vio en cancha. Además era un partido difícil, un partido que prácticamente parecía que iba a terminar sin goles hasta que lo pudiste abrir y bueno, ¿qué mejor que ganar este tipo de partidos, Nico? Sí, sí, son rivales directos que estamos peleando ahí arriba y bueno, hoy fue una de las finales de las que quedan. Bien, con la combinación de resultados quedaron ahí muy cerquita, ahora hay un nuevo líder que es Pilar, pero bueno, Defensores es uno de los equipos candidatos y bueno, evidentemente han dado un golpe importante. Sí, le ganamos a un gran rival y bueno, sirve para mantenernos ahí en zona de clasificación. La última, Nico, ¿a quién se le dedica el gol y la victoria? No, al grupo, el grupo que labura, labura y bueno, cada domingo se entrega todo.